Hola amigos de clubes del mundo. En la liga turca de la actual temporada 2018-19, se vivió una interesante lucha de mano a mano, entre el Basak Seyir, y el Galatasaray. El Basak Seyir de Estambul estuvo durante muchas jornadas liderando la clasificación, pero al final se tuvo que conformar con el subcampeonato, de la liga turca. Lo cierto es, que el Estambul Basak Seyir, lleva las últimas cinco temporadas, terminando en un puesto, entre los cuatro mejores clubes de Turquia, por lo cual al club lo podríamos definir con una potencia creciente. El club tiene su sede en el barrio de Basak Seyir, en la parte europea de la ciudad de Estambul. Al principio, el club disputaba sus partidos como local, en diferentes estadios de la ciudad de Estambul. En 2007 empezó a jugar en el Estadio Olímpico de Ataturk. Pero desde la temporada 2014-15, el club se mudó al nuevo estadio de Fatih Tarim, y que cuenta con una capacidad para acoger a más de 17 mil personas. El Estambul Basak Seyir fue fundado en el año 1990 con el nombre de Iskysk, por el entonces alcalde de Estambul, Muretin Sofen, y es administrado por la Compañía de Agua de Estambul. En 1991 cambiaron su nombre por el de Istambul Büyüseir Belediyespor, abreviando el nombre como Istanbul Bebe. Traducido, el nombre significaba, Club de Fútbol del Ayuntamiento de Estambul. Ascendieron por primera vez, a la primera división turca en 2007. En su primera temporada lograron inquietar a los otros tres grandes clubes de Istambul, y lograron la sorpresa al ganar su primer partido al Fenerbahce por 2-0. Finalmente, acaban en dúo décimo lugar, logrando mantener la categoría en su primera temporada en la máxima categoría del fútbol turco. En 2011, logran llegar a su primera final de la Copa Turca, quedando subcampeón ante el Besiktas, al perder en los penaltis, después de empatar 2-2 el partido. Ese mismo año, su entrenador Abdüla Afi, abandona el club, para convertirse en seleccionador de Turquía. Después de seis temporadas consecutivas en primera, no pueden evitar el descenso a segunda división en 2013. Pero su estancia en segunda iba a ser corta. Conquistan el campeonato de segunda división en 2014, y ascienden de nuevo a primera. Hasta el verano del 2014, el club estaba estrechamente relacionado con la Administración Pública Municipal de la ciudad. En 2014 fue refundado, con el nombre que llevan actualmente. El 25 de mayo de 2015, por motivos de patrocinaje, el club añada el nombre de Medipol Vasaksehir, después de un contrato de patrocinio con el Grupo Empresarial Hospitalario de Educación y Salud, Medipol. Desde entonces, los resultados en la Liga Turca han sido verdaderamente muy buenos. En 2015 y 2016, terminan cuartos, y en 2017 logran ser por primera vez, subcampeón de la Liga Turca, además de ser finalista en la Copa Nacional, al caer derrotados en la final por el Kondiaspor. El club tiene una estrecha relación con el presidente turco, el señor Erdogan. Así por ejemplo, el dorsal número 12 ya no se usa en el equipo, ya que el presidente turco llevaba ese número, durante el partido inaugural del estadio del Vasaksehir. A nivel internacional, desde 2015, el club siempre ha participado en competiciones europeas. Su mejor logro fue en la temporada 2017-18, al poder jugar la fase de grupos de la Europa League. En el Vasaksehir, jugaron esta temporada jugadores muy conocidos como Arda Turán, ex del Atlético del Madrid y Barcelona, y también el brasileño Robinho, ex jugador del Real Madrid, entre otros. Es de prever, que el Vasaksehir, pueda levantar más pronto que tarde, su primer gran título. Sin duda, calidad para ello tienen. Y esto es todo por hoy amigos. Nos vemos como siempre, en el próximo vídeo. ¿Te ha gustado el vídeo? Si es así, puedes suscribirte a Clubes del Mundo, para recibir las últimas actualizaciones y nuevos vídeos del canal. También puedes apoyar con una donación, para premiar el trabajo y esfuerzo que realizamos en Clubes del Mundo. El botón de donación lo encuentras en la cabecera del canal, en la parte superior derecha, o en el texto de descripción del vídeo. Cada club tiene una interesante historia que contar, y en Clubes del Mundo os la contamos.